Primero de diciembre de 2020, el panorama empieza a cambiar en algunos lugares como la terminal de ómnibus porque se reactiva el transporte interurbano en la provincia de Entre Ríos. Nuestro primer tema aquí en Telediario hoy. Obviamente tomamos inmediatamente contacto con nuestro móvil. Lisandra Dietler ya se encuentra allí, en la zona de la terminal de ómnibus que hoy, después de varios meses, me imagino, Lisandra, luce distinta, ¿no? Exactamente, Sonia. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, de a poco igualmente porque haciendo un primer pantallazo, sobre todo en el sector de boleterías, vos verás en imágenes que ninguna de las que estamos mostrando está abierta al público. Tiene atención. Ah, bien. Mirá, puedo contar tres ahí que están cerradas. Vení, acompáñame, vamos a seguir recorriendo. Cómo no. Acá otra boletería, la número 15, cerrada también. La de al lado, cerrada también. Es un poco distinto el regreso, se va a ir reactivando paulatinamente. Es por eso que algunos destinos sí han salido. Sobre todo algunas líneas, Sonia, todavía se están diagramando y armando. ¿Por qué? Porque hay que coincidir en que los municipios, las intendencias de cada una de las localidades estén de acuerdo y así armar una línea de viajes. Por ejemplo, lo que es esta boletería, sí, que trabaja una de las empresas, esta vemos que sí está abierta. A ver, le voy a consultar. Va a ser medio difícil poner el micrófono, pero ¿cuál es el próximo destino ahora? Mirá, nosotros empezamos hoy con una empresa que se llama Guadalupe, que va de Paraná, Seguí, con dos servicios, siete de la mañana y catorce. Bien, bien, bien. Hasta Seguí es una de las empresas a los que nos están manifestando allí, quien está a cargo de la boletería, Sonia. Por ejemplo, este es uno de los destinos que se está manejando. Muchas gracias, ¿eh? Yo te voy a mostrar acá, hay una planilla de control, que muestra la cantidad de colectivos y sobre todo los destinos que han salido, control de horarios, martes, primero de diciembre. Acá vemos la línea Viale-Tavosi, ¿ves? Con la empresa y salió tempranito a la mañana. ¿Qué colectivos han llegado aquí a la terminal? Lo que es Seguí, Viale, es lo que podemos ver acá en la planilla y con sus horarios, ¿no? Y la empresa también. Es decir que no todavía todos los destinos están activos. Bien, digamos, la aclaración es, esa planilla es algo que se ha implementado en lo que sería esta vuelta a una paulatina normalidad en la terminal, digamos. Como la gente puede ir y consultar y mirar esa planilla. Digamos, ¿qué colectivos han llegado? ¿Cuáles están previstos que lleguen a las próximas horas? Es un elemento nuevo, digo. Esa es una planilla nueva, sobre todo deja asentado. ¿Qué colectivos han llegado? ¿Cuáles han salido? Más que nada, Sonia, no tanto para los pasajeros, sino para un control interno de aquí, de la terminal. Y es una obligación también que tienen cada uno de los choferes o de las empresas. Me voy a encontrar con quién está a cargo y quién ha tenido, te imaginarás, un trabajo muy intenso durante esta jornada. ¿Quién está y quién lleva adelante la respuesta telefónica? O es vocera de aquí de la mesa de informes de la terminal. ¿Cómo va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Bien intenso hoy, ¿no? Sí. Muchas consultas y vamos a despejar algunas para también la gente que nos está mirando. A ver, colectivos Paraná-Santa Fe, ¿están habilitados? No, si bien lo tenemos tan cerquita que por ahí la gente de tanto ir y venir no se da cuenta, ya es otra provincia y la parte interprovincial todavía no está habilitada. Solamente, y algunas localidades dentro de Entre Ríos. Sí, el interior de Entre Ríos, solamente algunas localidades. Hoy veíamos ahí en la planilla lo que es Egui, Viale, ¿qué otras se sumaron? Y a partir de hoy salió también San Vicente que va a Federal, Bobri, Alcaraz, Cerrito. Después la empresa Fluviale que hace la línea de Viale, Tavosi, María Grande. ¿Con qué frecuencia, digo, cuántos viajes hacen por día? Y lo que es San Vicente tiene cuatro, Fluviale también hizo cuatro horarios y seguí dos, que son los que salieron hoy. ¿Las boleterías o quienes están a cargo, digamos, de la atención a los pasajeros, vienen solamente para esos horarios? Sí, como vos verás recién en el práctico donde funciona la empresa Guadalupe, volvió para el mediodía porque sale muy temprano a la mañana y después vuelve a salir al mediodía. La empresa San Vicente viene para el de las 6.45, se retiró después del último servicio que es 12.30 y vuelven a reabrir a las 16.30. ¿Se tiene novedades de otros destinos que se vayan incorporando en los próximos días o la semana que viene? Sí, esta semana sería el 3, a partir del 3 empieza a salir el Expreso Hernandarias que va hasta Piedras Blancas y hace el recorrido de la línea, o sea, Cerrito, Hernandarias. El 4 empieza a salir la empresa 21 Autotransporte que también va a Federal, a Bobri. Después del 3 y el 4 sale el San José que va hasta Nogoyá. Después del 4 hace un impas y vuelve a salir el 9 ya de lunes a viernes hasta Nogoyá. Y después empieza el 10 más o menos el que va a Colón, a Chajarí. Lo que es la costa del Uruguay, ¿no? Sí, pero solamente esas localidades porque a Federación, Concordia no están entrando. Todavía no. Todavía no. Y también empieza a Gualeguaychú el 11. El 11 empieza a San José, a Gualeguaychú, que entraría a Victoria. O sea, hace toda la línea que hacía antes, Gualeguay, La Roque. Y se va a turnar con el Hobby Bus. O sea, saldría el 11 San José, el 12 sale el Hobby Bus, el 13 San José y así sucesivamente. De lunes a viernes. ¿Le vamos a responder a nuestra compañera a Villahuay? ¿Ya está habilitado el colectivo? No, no están entrando a Villahuay. Eso tendrían que consultarlo en boletería. Si el que va a Chajarí los dejaría, aunque sea en el acceso a Villahuay. Claro, porque eso tampoco estaba permitido por cuestiones sanitarias. Digo, el ascenso y el descenso de pasajeros tendría que ser en terminales. Y sí, eso es cierto. ¿Lisandra? ¿La mesa de informes de aquí de la terminal? ¿En qué horarios trabaja? Y nosotros estamos de lunes a sábado, de 7 a 13, de 16 a 20. Sí, Sonia, te escucho. No, no, perfecto. Te me adelantaste en el pensamiento. Justamente le iba a pedir allí a la responsable, por lo menos en este horario, del sector de informes de la terminal, porque me imagino que las consultas son numerosas, no solo hoy, sino en los próximos días. En qué horarios están ellos, precisamente para que la gente llame, reiterar el teléfono allí de mesa de entradas. La van a volver un poquito loca en estos días, pero es entendible, digamos, la gente quiere saber. Y es así. Vamos a reiterar el número de teléfono, vamos a darlo a conocer. Sí, cómo no, es 422-1282. Bien, ¿lo repetimos? 422-1282. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, bueno, muchas consultas. Hay información para todos y sobre todo es muy diferente. Por eso que hay que ir teniendo en cuenta esto de que van a ir activándose de a poco. Y paciencia, Sonia, porque vos ves que algunas líneas llegan, por ejemplo, a Chajarí, pero no van a otro lugar. Hay otras que van a volver recién la semana que viene. Perfecto. Bueno, y también esto tiene que ver no solamente con los municipios, sino con las empresas. Ahí ella recién lo relataba. Hay empresas que se van a ir turnando, que trabajan las mismas líneas o los destinos porque tienen poca capacidad en cada uno de los micros y no termina siendo redituable también para ellos. Claro, perfecto. Simplemente la última consulta, Lisandra, ahí se ve por lo menos en estos momentos poquita gente, poquitas personas, pero a la mañana me imagino que habrán ido más a consultar. ¿Qué te han comentado? Mira, lo que se ve a la mañana es, hay pasajeros, sobre todo policías o gente que es personal esencial, enfermeros, he visto también que te das cuenta por la vestimenta. Después muchas consultas, gente que viene hasta las boleterías, las encuentra cerradas y es por eso que va la mesa de informes. Pero si tengo que contabilizar más de 20 personas que se hayan juntado o no. También vemos en las plataformas que no hay ningún micro en este momento, hay muy poca llegada y salida también de los mismos coches. Pero de a poco se va reactivando. Esto también es una expectativa y una esperanza para ellos, para los comercios que también hace mucho tiempo se encuentran con poca actividad. Me imagino que sí, que tienen que estar con muchísima expectativa de que esto empiece a normalizarse. Lizana, muchísimas gracias desde allí, desde la terminal. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien.